Para acceder a la aplicación web sin BAT, ingrese a la página principal de Eafit, www.eafit.edu.co. Descienda hasta el menú de la parte inferior y haga clic en la opción Aplicaciones Web. Observe el menú de aplicaciones ordenado alfabéticamente. Busque la opción SINBAT Sistema de Gestión de la Biblioteca y haga clic sobre el enlace. Ingrese el usuario y contraseña de su cuenta de la universidad. Haga clic en el botón Entrar. Ahora se encuentra en el sistema SINBAT. En la parte superior de la pantalla, visualice el menú con las opciones Adquisiciones, Recursos Electrónicos, Préstamos, Búsqueda, Contáctenos y Salir. Adquisiciones. Esta opción está disponible para toda la comunidad universitaria y permite el envío de solicitudes de compra de material a la biblioteca. La biblioteca analiza la pertinencia de la adquisición de dicho material y envía un correo con aprobación o no de la compra. Recursos Electrónicos. Haga clic en la opción Listado de base de datos que aparece en el menú del lado izquierdo de la pantalla. Observe la lista de base de datos disponible y haga clic en aquella que sea de utilidad para su búsqueda. Préstamos. En esta sección, observe el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Consulte el material que actualmente usted tiene en préstamo, ingresando a la opción Consulta material prestado. Ingrese los datos y haga clic en Consultar. Realice el mismo procedimiento para hacer consultas en las opciones Consultar sanciones y Consultar reservas. Para reservar un material, haga clic en la opción Reservar material. Tenga en cuenta que sólo podrá realizar reservas en línea de material que al momento de la búsqueda se encuentre en préstamo a otra persona. Para realizar la búsqueda, ingrese el tipo de material, su clasificación y la sede en donde se encuentra. Luego, haga clic en el botón Buscar. Observe la tabla que aparece en pantalla. El sistema le muestra el material existente que a la fecha se encuentra prestado. Diríjase al lado derecho de la fila donde se encuentra el material a reservar y haga clic en el botón Reservar. El material automáticamente quedará reservado. Además, recibirá un correo en su cuenta corroborando la reserva. Asimismo, en el momento en que el material sea devuelto por la persona que lo tiene en préstamo, usted recibirá un correo informándole que ya puede reclamar el material. En la opción Renovar material, aparece una tabla con los materiales que hasta el momento usted tiene prestados. En la casilla Estado, observe cuáles de los materiales están disponibles para renovación. Seleccione con un clic el material que desea renovar y haga clic en el botón Renovar que se encuentra en la parte inferior izquierda de la tabla. Para corroborar, observe en la casilla de Fecha de devolución la nueva fecha de entrega del material. En la sección Búsqueda, ingrese los datos que allí le solicitan. El sistema arroja la diferente información sobre los materiales que aparezcan en el sistema con los datos que usted suministró. Para salir, haga clic en el botón Salir que se encuentra en el menú de la parte superior de la pantalla. ¡Gracias!